Así que si tú crees que eres muy bueno negociando, mi chamo, pues acá, chamo eres, chamo. Champions, bienvenidos, bienvenidos a este vlog express, donde no solamente les vamos a mostrar cosas de Egipto, sino que les vamos a mostrar el underground, el San Roque, el San Roque de Egipto. Los mercados aquí en África o en el Medio Oriente se caracterizan mucho por muchísimas cosas, especialmente porque sus productos son extremadamente baratos. Aguanta, aguanta, ¿cuánto, cuánto, cuánto pidió? 30 dólares, 20, 20, 20, el puja, el puja, el puja, el puja, el puja. Hay muchas cosas por ver, hay muchas cosas por conocer, y es como que todo el mundo conoce tu idioma. Te ve la cara y te dice, a ver, vos eres colombiano, o vos eres mexicano, o vos eres español. Obviamente esta carita de latino no miente a nadie, tampoco soy asiático, pero la cosa es que nosotros estamos viendo absolutamente todo. Especias árabes así súper raras, que la verdad no entiendo nada. Egipto, egípicos. Anillos que supuestamente son de oro, pero como estamos en este mercado, no sé, no sabemos si están ahí. Veamos cuánto cuesta un anillo. ¿Cuánto? 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 3 dólares. ¿3 dólares o 3 dólares? Ah, no, pues si te ofrecen a 3, ahí tú debes decir un dólar. Esto es realmente un sueño estar aquí, pero también a la primera instancia se ve que es un dolor de cabeza. ¿Por qué hay tantas cosas por ver que uno se pierde? Y ni siquiera ya se pone a ver qué es lo que quieres llevar de recuerdo, ¿no? O sea, es como que tratas de pasar lo más rápido posible porque todo el mundo te va insistiendo como Eh, que amigo, amigo, venga, aquí gasta tu plata, o esto, 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 ni sé qué. O Uruguay, Colombia, esta clase de cosas así, pero súper intensas. Hay muchas cosas que uno tiene que tener en cuenta antes de venir a esta clase de lugares. Porque no solamente es el hecho de encontrar cosas muy, muy, muy baratas, sino que también debes tener cuidado. A uno, las estafas. Como aquí tú vas a parecer extranjero sí o sí, de ley van a querer captar tu atención. Entonces, lo primero que nos recomendaron es que aquí todo te van a vender muchas veces, todo un dólar, todo un dólar, 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 dólar. Y obviamente tú vas a pagar, dices, porque dices, ya, esto barato, cinco camisas de un dólar, el turbante un dólar, el vestido un dólar, el recuerdito un dólar. Y tú dices, ya, venme barato. Pero después dice, ah, no, no, veinte, veinte. Esa es la primera. Tres dólares, de treinta y cinco dólares, tres dólares. Qué bien. Qué goce, de treinta y cinco dólares bajó a tres. Tres, claro. No sé si sería abusivo o bien, bien. La segunda es que si alguien te llama al segundo piso, porque todos estos tienen segundo piso, no vayas. Porque todo puedes encontrar aquí a la mano. El segundo piso es como que ya para engancharte y que tú obviamente pagues más. La tercera es que cuando tú eres extranjero, normalmente llamas la atención. Y ahí va a haber muchísima gente que te va a pedir foto y te va a decir, oh, foto, 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 foto. Y después cuando te sacan la foto, ahí te dice, a ver, ya, paga. Es como que por todo lado te sacan plata. Y la última es que todo lo que tú consigas acá está subido por lo menos tres veces más. Tu precio. Entonces tu poder de negociación debe ser tigre. Tigre. Eso ya nos recomendaron. Porque si no regateas y pagas el precio real, uff, cagado. Ve, por ejemplo, esta clase de maletas al principio nos dijo 90 dólares. Y obviamente no vamos a pagar 90 dólares por una maleta. Pero aquí están diciendo, ya, 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 yo te doy 10. Y se la dejaron en 10. Ve, y se pueden encontrar aquí carteras de toda marca, ve. Montblanc. Giorgio Aramani. Vos. Gucci, ve. Gucci. Uta, ve. Así que si tú crees que eres muy bueno negociando, mi chamo, pues acá. Chamo eres. Chamo. Aquí sí debes negociar a lo duro. Bueno, como nosotros lo vamos a comprar, lo vamos a negociar. No, es que sí te da miedo porque a veces tú te imagínate que alguien te ofrezca 90 dólares. Joaquín Cortés. Joaquín Cortés. El jefe de esta marca. Soy el presidente, Manu Sustice. Oh, qué bueno. Saludos, gracias. Oh, tú mira aquí, nos saca para mí. Hola, hermano. Hay muchas cosas que son extremadamente lindas de recuerdo, como por ejemplo, ve. Esta clase de cosas. Creo que sí valen la pena, en el caso que tengas la gana de comprar y ponerlo en la casa. Pero ninguna de estas cosas tiene precio. Entonces, por eso es que es tan difícil que te digan uno y tú regatear otro. Pero a lo mínimo. Si tú eres una de las personas que está aprendiendo negocios, este es el lugar. Hay que ser tigre en la negociación. Vender a 10 y ofrecer uno. Qué locura. Hay tantas cosas que, uff, ya uno se pierde. ¿Mexicano? ¿Mexicano? No, mexicano no. La grande, la grande. ¿Cuánto? Yo tengo mis dos hijas y mi mujer. Llevé su huevadita. Un espejo que están peleando ahí. Un espejo y... Pero empezó en 35 cada uno. Uy. 20 a las 3. ¿Está el money? Sí. 20 a las 3. Ay, 20 a las 3. Este, ¿cuánto? Libra o euro o dólar. ¿Para aquí? Libra, ¿cuánto? ¿Qué color? Blanco. ¿Esta? Ajá. Libra 300. Euro o dólar, 12. La cotón. ¿Verdad abajo? Muy bien tamaño. No, deja ver. 300 libras. Ah, no tiene profit, 200. No tiene suerte, 200. Este 100 y ya. En esta no... En esta ocasión no funcionó. Quería sacar un turbante a un mijo a 5 dólares, pero no salió. Muchas cosas bonitas. Muchas cosas, esa es. Querar aquí, aquí. Pero no resultó. Hay que seguir buscando. Lo bueno es que conseguimos un papiro a 150 libras de egipcias. Las estaban vendiendo 8 en 5 dólares, pero estas son pintadas a mano. Pero si ya es pintado a mano, pues ahí sí ya tienes que valorar el trabajo del artista. Por eso es que yo dije, ya, ya, ya. Ya, 155 dólares, venga. La mayoría te coge, te habla, te dice esto, esto. Uf, está lleno de olores de aquí, de inciensos. Uf, es una combinación de olores de interesantes. Jejejeje. ¡Qué locura todo esto! Chuta, qué dolor de cabeza estar ahí. Para no poder comprar absolutamente nada. O sea, como experiencia está chéveraza. Pero de ahí, demasiado, demasiado caos. No chévere de todo esto es que hay una mezcla de culturas bien, bien, bien linda. Hay españoles, brasileños, árabes, hay africanos. En todo lado. Muchas veces no entiendes ni siquiera el mensaje, pero ahí te lo mando. Omega, este, Omega. No, 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 me gusta. ¿Cuánto? Omega, Omega. 20 dólares. Si tú necesitas ese reloj en 20, ¿qué te hace pensar que te va a pagar 50 por él acá? Este, amigo, este... A ver, pero vamos, 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 vamos. Dame 30, vale. Este, amigo, este, amigo, 30. El azul por 20. De 50 se bajó a 25. O sea, así es esto. O sea, no es como falta de respeto. Es como que uno ofrece hasta que se baje lo mínimo. Ope, que pepe, ope.